Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo si desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme, chocarme dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Baby dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte, se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas No llames esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que la haces y la espalda Y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos En la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me aceptas